El asalto de los yihadistas, integrantes del grupo terrorista Almorabi Taun, que tomó como rehenes durante varias horas a 170 personas en el hotel Radisson en Bamako, esto en la capital de Malí, dejó un asalto, saldo mejor, de 27 personas muertas. Los dos terroristas fueron abatidos, estas y otras noticias del mundo, en el panorama internacional de Noticias Capital. La toma al hotel Radisson en Bamako, capital de Malí, en la que los yihadistas incursionaron a sangre y fuego y en medio de consignas islámicas retuvieron por cerca de cuatro horas a 170 personas entre huéspedes y empleados, dejó un saldo de 27 muertos. En el momento del ataque, el hotel estaba ocupado en un 90% por personal de las aerolíneas Air France y Turkish Airlines, por empleados de una empresa de sistemas de defensa aeroespacial y por ciudadanos de Bélgica, Estados Unidos, China, India y por militares franceses. En medio de la tensión que vivieron hoy en la mañana a los huéspedes, el despliegue militar del cuerpo de élite logró ingresar al hotel, liberar a los rehenes y dar de baja a los yihadistas. Los yihadistas de la toma de Radisson en Malí hacían parte del grupo Almoravitoun. Los buques rusos de la flotilla del Caspio lanzaron hoy 18 misiles y destruyeron siete objetivos en las provincias de Rada, Alepo e Iblit. El ministro de Defensa ruso, Sergei Swagol, afirmó que los buques de guerra en el Caspio lanzaron sus misiles a una distancia de 1.500 metros y que en las operaciones contra el Estado Islámico participan 10 naves, seis de las cuales operan desde el Mediterráneo. Los rusos aumentaron el número de aviones de combate a 69, más de 100 misiles de crucero con base tierra y aire y 1.400 toneladas de bombas se han lanzado contra objetivos yihadistas. Durante las operaciones militares, los rusos han destruido 23 bases de entrenamiento de combates, 19 plantas de fabricación de armas y explosivos, 47 almacenes con municiones y recursos materiales. Han destruido más de 820 objetivos terroristas en Siria.